¡Maldas de tu servidor! ¡Maldas a reyes! ¡Yector Giral! ¡Extruendo de Oaxaca! Con tu permiso, Padre Tudopoderoso, ¡iniciamos! ¡Maldas a reyes! ¡Maldas a reyes! ¡Maldas a reyes! Esa mujer está matando Que yo ahora me abrojé Es tan bonita Su hermosura me ha resumbrado Por sus encantos Es tan bonita Que yo ahora me abrojé 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 No te duérmé Que yo ahora me abrojé La niñez está, no está así. No es la de que respiro a mí. No quiero vivir. Es la sangre. ¡Vengan! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!